La directora del Foro Teatral Área 51, Patricia Estrada, dio a conocer que han tenido que recurrir a establecer alianzas con el Instituto de Artes de Guadalajara y el Foro Teatral a Locomotora de Oaxaca para mantener a flote sus actividades. Reconoció acercamiento con autoridades municipales de Jalapa, pero aún falta establecer acciones. Hay muchos proyectos de música, artes plásticas, teatro, danza en la ciudad, pero hay muy poco apoyo económico para las artes. La directora general de Teatro Mexicano y administradora de Área 51, Alejandra Serrano, mencionó que este año pondrán en marcha la Escuela del Espectador y un diplomado semestral. Al teatro, a entenderlo de otra forma, platicamos con los grupos que se presentan, con los integrantes de la obra, de modo que el espectador también pueda compartir sus impresiones directamente con ellos, porque es una parte que a veces nos falta, la comunicación entre el espectador y el público habitual. Los interesados pueden ingresar a la página area51teatro.com, escribir al correo area51.foroteatral.gmail.com y comunicarse al teléfono 202-0203. Las funciones iniciarán el 18 de enero cada jueves y viernes a las 8 de la noche, sábado a las 7 de la noche y domingo a las 6 de la tarde, abriendo con la obra Paso de Gato de Arturo Sandoval y después Elena 68, coproducción Tijuana-Veracruz. Jorge ACCRTV, más noticias. Gracias. Gracias.